Hola que tal queridos suscriptores sean bienvenidos a este tu canal farándula perú y más así empezamos con las novedades el día de hoy Perú se despidió del mundial Qatar 2022 tras caer en penales ante Australia No lo puede creer a Píscola, acá está Quería que sea No lo toques No, no lo toques Luego de igualar a 0 a 0 en los 120 minutos Los dirigidos por Ricardo Gareca no pudieron imponerse a los disparos desde los 12 pasos y le dijeron adiós al mundial Asimismo André Carrillo fue sustituido por Edison Flores en el minuto 64 del segundo tiempo con un rendimiento por debajo de su nivel El técnico Ricardo Gareca optó por el ingreso de oreja para cubrir el blanco derecho de la selección peruana Durante la salida de la culebra por la mitad del campo las cámaras de la señal internacional que transmitió el repechaje mostraron la cara de molestia por parte del extremo peruano Las imágenes fueron bastante comentadas en las redes sociales En la definición los peruanos empezaron muy bien gracias a la atajada de Pedro Galese que brindó esperanzas a todos Pero cuando Luis Advíncula tenía la opción para poner a Perú arriba en el marcador falló su disparo Finalmente Alex Valera desperdició su último tanto que le dio la clasificación a Australia No había atacado un penal No había atacado un penal ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios Y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más Bye bye